Hola, este es en TAMSKAR Audio y os queremos enseñar el trabajo que hemos realizado en este vehículo Este vehículo es de un cliente ya habitual, le hemos instalado varias cosas y ahora quería añadir un sistema de seguridad ¿Qué hemos hecho? Le hemos añadido el sistema más completo, el Starline S9 ¿Por qué digo que es el más completo? Pues porque no solamente es una alarma como hacíamos hace tiempo, este sistema tiene alarma, cortacorrientes y localizador Vamos a explicaros brevemente ahora en qué consiste cada opción que tiene este sistema Pero también no contento con eso, ¿qué hemos hecho en este coche? Hemos conseguido que el vehículo arranque remotamente sin la llave Vamos a explicarlo también después, vamos a explicar primero el tema de la alarma Bien, la alarma antiguamente tenemos que ponerlo volumétricos y era una alarma como se llama volumétrica ¿Qué ocurre? Que solamente iba a sonar cuando intentaban romper de cristal por ejemplo Metían ya la mano, el brazo o lo que sea y ya el sensor lo detectaba y empezaba a sonar O forzaba una puerta o el motor o el maletero, dependía de los sensores que se instalaran Esta alarma yo la llamo alarma perimetral, aparte de perimetral te va a avisar antes de que te lleguen a hacer ningún robo Solamente con el intento ya te va a avisar Por ejemplo, os intentan romper un cristal, antes de romper el cristal lo golpean Pues cuando lo golpean la alarma ya va a detectar que hay un intento de intrusión y va a empezar a pitar Os mueven el coche o para intentar arañar un poco el coche así fuerte o demás, tipo vandalismo También va a sonar y va a avisar Os levantan el vehículo para robar las llantas, que está muy de moda eso de robar las llantas También os va a avisar Va a hacer dos tipos de aviso Avisará con la sirena, como antiguamente La sirena que va a hacer, pues va a disuadir al ladrón Y va a avisar a la gente que hay alrededor Que algo está pasando, ¿vale? Pero no solamente eso Como tenemos una aplicación en el teléfono móvil, ¿vale? Con el localizador que también tiene ese sistema Os va a avisar a vosotros al móvil en el mismo momento que os intenten hacer cualquier intento de robo Por lo que vais a poder hacer luego Otras cosas con la aplicación que os vamos a explicar después Vale, bien Eso es la alarma La alarma es así de básica, ¿vale? Luego también tiene un cortacorriente El cortacorriente, ¿qué va a hacer? Pues va a evitar que os arranquen el coche para robároslo Bien Voy a poneros varios ejemplos rápidos Os roban la llave Os clonan la llave O os pinchan el OBD No van a poder arrancar el coche ¿Cómo se va a poder arrancar el coche? Pues hay otras opciones para arrancarlo, ¿vale? Con el sistema Os vamos a dar estos dos llaveritos TAG Con estos dos llaveritos TAG El sistema va a detectar como que sois el propietario del coche Y va a poder arrancar Otra opción Desde el teléfono móvil No todos, pero casi todos los teléfonos móviles Se van a poder usar también de TAG Para que el sistema lo reconozca como propietario Y con el móvil también se va a poder arrancar el vehículo O si no, por ejemplo Imaginaos que no podéis arrancaros con el móvil Y al llegar al coche Pues os caéis sin batería en el TAG Puede pasar perfectamente, ¿no? Bien Pues con este botoncito que hay aquí Haciendo una serie de pulsaciones Que os diremos Solamente a vosotros También podríais saltar el cortacorrientes Para poder arrancar el coche ¿Vale? Así que en ningún momento Os vais a quedar sin poder arrancar vuestro vehículo Pase lo que pase ¿De acuerdo? En este caso En este coche también Luego lo vamos a explicar Insisto Lo vais a poder también arrancar en remoto Lo que es muy útil Para ciertos sitios Bajo mi punto de vista Bien Os he explicado el alarma Os he explicado el localizador Uy, perdona El cortacorrientes Vamos a pasar al localizador Para ello Vamos a abrir la aplicación del móvil ¿De acuerdo? Vamos a poner el código Vale Esta sería la aplicación del teléfono ¿Vale? Bien Como veis es una aplicación bastante intuitiva En la parte de arriba Os dice Los grados del coche Los kilómetros El voltaje Y el nivel de combustible Esta información La hice en este coche En el coche Es que hice Más información Otros menos Y otra pues Depende ¿Vale? Depende del vehículo Depende del can que haya Vamos a poder sacar más O menos información Pero bueno Este coche por ejemplo Veis que dice que el encendido está apagado Porque la llave la tengo aquí ¿Vale? Y que el coche está cerrado Cuando abramos la puerta Por ejemplo ¿Vale? Vais a ver la aplicación Que dice que el vehículo Ha abierto la puerta De acuerdo Ahí lo podéis ver Tarda un poquito Pero ahí lo vais a poder ver Bien Cierro el coche Y veis que ya Te ha dicho que ha cerrado la puerta Por ejemplo Vamos a dar el contacto Cuando da el contacto El vehículo lo reconoce De acuerdo Y también va a salir aquí Una llavecita ¿Veis? Que dice que el contacto está dado Y cuando lo quitemos Y cuando lo quitemos Pues al cabo De los segundos Dice que está quitado Bien Luego un poquito más abajo ¿Vale? Veis los cuatro círculos Estos círculos Se pueden personalizar Lo vamos a enseñar también Pero bueno Lo que tiene aquí es El primero Para cargar O para activar O desactivar Digamos el sistema El segundo sería Para arrancar El coche en remoto Que os lo vamos a explicar después El tercero Lo hemos programado Para parar el coche en remoto ¿Vale? Y aquí cuando pulsáis En los puntitos Son las opciones Que se podrían llegar a hacer ¿De acuerdo? Pues por ejemplo Armar Desarmar Modo antipánico Antisecuestro ¿Vale? Y todas estas cosas Que estáis viendo aquí ¿Bien? Esto pues pulsando aquí Simplemente podéis arrastrarlo Y colocaros arriba En este caso No vamos a hacerlo Porque lo que nos interesa Está aquí Bien En la parte de abajo Podéis ver el localizador Donde está Podéis mover el mapa Podéis ver Donde está el coche Y donde estamos nosotros Lo que es súper súper útil Esta es la aplicación ¿De acuerdo? Vamos a explicaros Cómo funcionaría El arranque remoto El arranque remoto Es algo que Aquí en España No se usa mucho No lo hace mucha gente ¿Vale? Ni talleres Ni clientes ¿Vale? Y incluso hay coches Que no se puede hacer En los coches Que se puede hacer Normalmente Tenemos que hacer Clonar una llave Comprar una Un adaptador Que tiene Starline Deja una llave Escondida en el coche Para que pueda detectar Y arrancarlo ¿Vale? En este caso Lo bueno que ha tenido Es que nos ha dado Mucho más trabajo Pero lo hemos conseguido Sin eso Sin ese desembolso extra De tener que comprar Los accesorios Y una llave Que hay llaves Que te cuestan 200 Pero hay llaves Que te cuestan bastante más ¿Vale? Bien ¿Cómo funcionaría? Muy fácil Arrancamos el coche Bien Quitamos el freno a mano Bien Llegamos al destino Vamos a parar Ok Tiramos del freno a mano Quitamos la llave El coche sigue arrancado ¿Vale? Salimos Nos vamos del coche Cerramos la puerta Y el coche ya se para Bien Una vez que el coche se para Tenemos que activarlo Desde el tag Damos al botón Ahí está Veis que ya se ha cargado Bien Nos vamos a casa O donde sea Al día siguiente Queremos coger el coche O en cualquier otro momento Pero queremos arrancarlo antes Por ejemplo Para dejar la calefacción puesta Y cuando lleguemos Pues tengamos el coche caliente O en verano Pues lo tengamos frío Es la mayor utilidad Que yo veo para esto ¿Vale? Arrancamos otra vez la aplicación ¿Qué haríamos? Pues pulsamos el botón De arrancarlo Una vez que le demos Tarda un tiempo Y automáticamente Veis que ya Empieza el coche Solo Sin hacer nada ¿Vale? La llave la tengo aquí Y arranca Bien ¿Queremos pararlo? Pues al revés Pulsamos este botón Ahí está Empieza la cuenta atrás Y ya se ha parado Es así de fácil Yo creo que es bastante cómodo Lo que digo Sobre todo pues Tenemos el vehículo En la calle ¿Vale? Y queremos arrancarlo A distancia Para no pasar frío Este coche Otra cosa buena Que tiene a la hora De arrancarlo en remoto Es que lo que es el volante Está bloqueado Hasta que no metamos la llave No se va a desbloquear Entonces Si alguien se intenta Meter en el coche O hacer cualquier cosa Mientras el vehículo Está arrancado El volante va a estar bloqueado Hay otros coches En algunos Audi Y demás Que el volante no se bloquea ¿Vale? Entonces esto no tendría Pero este Me ha gustado el tema este Por eso quiero decirlo ¿Vale? Que el volante queda bloqueado Entonces es mucho más seguro Otra cosa que tiene también El sistema Que no lo hemos enseñado Es un claxon En la aplicación Hay un botón Que dais al claxon ¿Vale? Que no lo hemos configurado Los accesos directos Estáis en un parking Y dais ahí al claxon Y lo que hace es Pi, pi, pi Empieza a pitar Y ya vais a saber Porque seguramente Que alguna vez os ha pasado Que habéis buscado el coche Y no habéis encontrado A mí por lo menos me ha pasado Y bueno Creo que os he explicado Os he explicado todo ¿Vale? Bueno Como no lo he abierto ¿Vale? Ahí está Ya estaría Porque no lo había desbloqueado ¿Vale? Eso también hay que hacerlo Bueno Lo que digo Creo que os he explicado todo Lo mayor brevemente posible Creo que me he explicado bien Si no Como siempre os digo Whatsapp Correo electrónico Nos llamáis O venís Y os podemos enseñar Lo que necesitéis Insisto En este coche El arranque Lo hemos podido hacer así Y hay otros que de otra manera Igual que en este coche No hemos podido hacer otras O algunas cosas Que a lo mejor En vuestro coche podemos Solamente tenéis que preguntarlo Lo importante es Que no os queden dudas De lo que sea ¿De acuerdo? Y bueno Este es el trabajo que hemos hecho También vamos a aprovechar Porque hace tiempo hicimos En este coche Le instalamos una pantalla multimedia Con unos sensores delanteros Y traseros Que se venía en la pantalla Y voy a grabar también el vídeo ahora Y lo podéis ver también En nuestro canal ¿Vale? Venga vamos al otro vídeo Gracias Hasta luego Bien Seguís en Thumbscar Audio Después del vídeo que os hemos puesto Del tema de seguridad Y no queríamos dejar Aprovechar la oportunidad De enseñaros El trabajo que hicimos En este coche De instalar la pantalla Con cámara Con cámara ¿Vale? Y sensores delanteros Y traseros Y se van a ver en la pantalla Es digamos La peculiaridad Que hemos conseguido En este coche Bueno es muy fácil Como veis la pantalla Está totalmente apagada Damos el contacto La pantalla se enciende Es un sistema Vamos a parar esto Luego lo enseñamos Es un sistema Android ¿De acuerdo? Bastante fluido Vamos a explicar primero Como Que es lo que tiene El sistema Android Bien Tiene navegación Radio Bluetooth Tanto para hablar Por teléfono Como para escuchar música Reproducción de vídeo Y diversos ajustes Como cualquier otro dispositivo Android ¿Vale? Una vez desde aquí También podemos El tema de Controlar música Y demás ¿Vale? Totalmente táctil Esto ya es Digamos el menú Donde vamos a poder Controlar más cosas Como ver fotos El tema de Mirror Link Meternos en Google Configurar la ecualización La navegación Y demás También de aquí Del Play Store Podemos instalar Cualquier aplicación Prácticamente Que podéis instalar En vuestro teléfono móvil Como el Google Maps El Waze Etcétera Pasamos a la siguiente pantalla De hecho aquí Por ejemplo Ves que ya tiene instalado El cliente El YouTube Spotify ¿Vale? Este es el algo Que lleva El GPS propio Que no va a coger datos De vuestro teléfono móvil ¿Vale? Y con esta aplicación Lo que vamos a poder hacer Es tener CarPlay Y Android Auto Con un cable Eso no lo vamos a enseñar En este vídeo Porque ya lo hemos enseñado En otros ¿De acuerdo? Esto simplemente es La pantalla Se controla Los mandos del volante Del vehículo ¿De acuerdo? Que están aquí En este caso Para subir volumen Bajar volumen El modo Y demás Y el tema De la cámara ¿Vale? Es muy fácil Damos marcha atrás Bueno Primero Se activamos Que el cliente quiera un botón Metemos marcha atrás Está pitando ¿Por qué? Porque como veis Está detectando Los sensores traseros Que tenemos un Q8 Ahora mismo Ahí atrás Y los sensores delanteros Que tenemos una autocaravana Y se ve también Lo que es la cámara ¿Vale? Cuando lo quitamos Se quita ¿De acuerdo? Sigue pitando ¿Por qué? Porque al final Los sensores Están detectando Y bueno Este vídeo Muy rápido Os queríamos enseñar El tema este también ¿Vale? Que podemos coger Y configurar Vuestros Vuestros sensores De aparcamiento Los que se pongan Y verlos en la propia pantalla No solamente con la cámara Con los sensores ¿Vale? Cosa que es bastante útil Y bueno No me voy a enrogar Mucho más en este vídeo Esto es lo que os quería enseñar Y poco más Cualquier consulta Como siempre digo Whatsapp Correo electrónico Teléfono O podéis venir aquí A visitarnos Otra cosa Este tipo de pantallas Tan grandes Aunque veis con el marco Y tal Se puede poner otro En muchos coches ¿Vale? Con marcos adaptadores Podemos acoplar Esta pantalla tan grande De 9 pulgadas En vuestro coche Pero bueno Que digo Cualquier duda Nos podéis llamar Y poco más Nos despedimos de este vídeo Y que paséis buen día Gracias Hasta luego Chau Chau